¡Gracias por ver! Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, por todo lo que llevó, porque nosotros hoy decíamos que tenemos un día complicado, tú y yo también fue, pinchaste en el camino, pero ya te rescatamos y estás acá. Bueno, le pido mil disculpas. No, no hay problema. Estás acá y nos da perfecto para charlar un poco. Y bueno, Ibar, ¿cuál es el rol exacto que tenés como vocero temático en seguridad? Mire, el rol que me planteó el candidato a presidente del Frente Amplio, Martínez, fue que fuera el vocero y el referente, digamos, en los temas de seguridad, que eso, durante la campaña, ¿no? Hasta octubre, que eso implica básicamente transmitir y, bueno, presentar y ser el vínculo con las instituciones, las personas y los organismos que están relacionados al área para, de alguna manera, presentar cuáles son los fundamentos, las propuestas, las iniciativas del Frente Amplio y, particularmente, de Daniel Martínez en relación a los temas de seguridad. Gustavo, ¿y eso implica dar la cara hacia, por ejemplo, la prensa, pero también estas instituciones y organizaciones, y también hacia adentro hacer un trabajo de coordinación de lo que sean esas propuestas? ¿O cómo está conformado el equipo, digamos, para trabajar en las propuestas de seguridad? Bueno, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno que lo acordó en diciembre del año pasado. Es un documento bastante grande que tiene un capítulo sobre los temas de seguridad donde, bueno, ahí ya se consensuaron en el mes de diciembre, fue el Congreso del Frente Amplio. Ahí ya hay una base, digamos, de sustento de la propuesta que está acordada. Después, en las campañas electorales, en general, lo que se hace es, a partir del programa, hay una segunda instancia, que es lo que se le llama el plan de gobierno, que son iniciativas concretas. Eso hay una base ya elaborada, y yo ahora estoy haciendo un contacto con el conjunto de los sectores del Frente Amplio y se va a conformar un equipo de trabajo. ¿A dónde se orienta? Eso, en los lineamientos generales y cómo se va a bajar a tierra en este plan de gobierno. Bueno, los lineamientos, lo que hemos hablado con Daniel Martínez es que la propuesta se basa, de alguna manera, en tres pilares que yo he estado planteando durante los últimos tiempos que tiene que ver, en primer lugar, con un enfoque de la necesidad de la continuidad en el cambio, o el cambio en la continuidad. Hay que hacer una serie de giros importantes en las políticas de seguridad. Efectivamente, se ha avanzado mucho en la profesionalización de la policía, en la tecnificación del instituto policial, pero es bastante claro que hay una cantidad de cosas que quedan por hacer todavía y hay una agenda a cumplir aún. En ese enfoque hay un punto que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad sin miedo, sin complejos, con firmeza. Otro componente que es el poner en pie de igualdad la agenda de derechos y la agenda de las responsabilidades en la sociedad. Y lo tercero es tener un enfoque de la seguridad basado en la defensa de las víctimas. Que eso es un tema muy importante. Es pararse a analizar y plantear el tema de la seguridad desde el enfoque de la defensa de las víctimas. A partir de ahí, se define, o hay que tener una mirada de los problemas de seguridad que excede el Ministerio del Interior. Hablamos de políticas sociales. Hablamos de políticas sociales, hablamos de políticas urbanas, sin que eso quiera decir que la responsabilidad es de los demás. Quiere decir que hay que tener una mirada integral del problema. Ejemplo, hace cinco días atrás, o seis, cinco días, se hizo una intervención en Fernández Crespo y Paysandú. Un lugar que está a tres cuadras del 18 de julio, donde es un predio que en realidad terminaron siendo tres predios abandonados, donde funcionaban dos bocas de droga. Y a su vez ahí era un lugar de achique, que se le llama un lugar donde van los consumidores a consumir, y era un lugar de receptación de cosas robadas. Y eso se daba porque ese lugar estaba abandonado. En el medio de la ciudad. En el medio de la ciudad. ¿Y eso no habían tenido ya denuncias hace tiempo? Habían tenido denuncias, pero ahí es donde empieza... Habían tenido denuncias, es un lugar privado, es de un argentino que lo abandonó, el lugar, hace tiempo que no paga, pero quedan en ese limbo, por ejemplo. Y ahí los problemas de seguridad pasan a ser urbanos, y también hay problemas que tienen que tener una intervención urbana. Pero querías utilizarlo como ejemplo. Como ejemplo para que tiene que haber intervenciones... La seguridad es... Tiene que tener una estrategia integral, coordinada del Estado, donde hay un componente específico de seguridad. Y ahí te pregunto, porque el discurso de la acción interministerial para abordar los temas de seguridad no es nuevo. No es nuevo en el Frente Amplio. Obviamente requiere de un presupuesto importante, pero fundamentalmente requiere de una coordinación. Que es lo que no sucedió hasta esta hora, ¿no? Porque eso implica que cada ministerio gaste parte de sus presupuestos en temas que tengan que ver con la seguridad, cuando en realidad no les corresponde. Por ejemplo, vivienda, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Salud. Salud, exactamente. Educación. La pregunta es, ¿el próximo gobierno del Frente Amplio pretende tener un coordinador? Porque eso es lo publicado hoy Búsqueda, ¿no? Que Martínez pretende tener un coordinador en materia de una política de seguridad. Es decir, alguien que ejerza como ese lugar clave de que hayan estas acciones interministeriales. ¿Ese es el lugar que te estás imaginando, no sé, en un futuro gobierno del Frente Amplio? Dos cosas. No solo como Gustavo Leal, sino como institucionalmente, ¿no? Bien, dos cosas. Desde el punto de vista personal, yo no me estoy imaginando en ningún lugar. Para aclararlo y dejarlo... Sí, porque se habló mucho de ir al Ministerio del Interior. Bueno, o no me voy a ir en Búsqueda, que sos un buen candidato para sucederlo. Ni siquiera tuve tiempo de leerlo, por lo que me pasó. Bueno, pero las mochilas ya te las están tirando, te aviso, por la duda. Bueno, les agradezco. El ministro. El ministro, el candidato del Frente. No lo sabía eso, esa parte de Búsqueda, no lo sabía. Pero ahí hay dos cosas. Uno es en lo personal, para aclarar el rol este que me pidió que asumiera el candidato del Frente Amplio, es un rol de referente y de vocería. En campaña. En la campaña, punto. Él es el jefe, yo estoy hasta que él lo decida, punto. Y aparte, y ese es el lugar. ¿Hasta y dónde él decida? Porque si después gana, va a ser el jefe también. Y te puede decir el jefe, te quiero acá o allá. Bueno, en principio, yo hice un acuerdo con él de, digamos, cumplir este rol. Después se verá, paso a paso. Es como dicen en el fútbol, partido a partido. Que no nos pase lo de Peñarol Nacional ayer, porque si no, no... Pero partido a partido. Paso a paso decían que estás a merlo en el Racing Campeón. En relación al tema más global, en la propuesta de programa del Frente Amplio, hay una iniciativa de tener un ámbito donde se coordine las iniciativas de seguridad a nivel general. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene una coordinación, esto yo lo viví porque he trabajado en el Ministerio, y trabajo en el Ministerio, cuando uno coordina con otro Ministerio, está como en pie de igualdad. Uno coordina con otro Ministerio y tiene ese nivel donde ministro con ministro. En algunas iniciativas, como fue el Plan Siete Zonas, que lamentablemente no se siguió adelante, el lugar de coordinación era un lugar más global, era en la presidencia. Y eso generaba una sinergia y un liderazgo. Yo creo que en las políticas de seguridad tiene que haber un fuertísimo liderazgo, lo digo así, fuertísimo liderazgo, para poner el foco en que nosotros tenemos algunos problemas que hay que atacarlos integralmente. Y el discurso de la coordinación no es reunirse. La coordinación de las políticas no es reunirse, es hacer. Es ejercerla. Es hacer. En los megaoperativos hubo coordinación, de hecho también con la Intendencia, de ahí también el vínculo con Daniel Martínez. Sí, fíjense que yo sacaba la cuenta el otro día, en los operativos que nosotros hemos llevado adelante desde el 2017, en total hemos tenido que coordinar con 23 organismos del Estado. 23. Es un surcido, y a veces no solamente es un surcido, es que como hay que empujar, 23 me refiero a ministerios, municipios, organismos públicos. ¿Con cuánta burocracia te topaste haciendo eso? Uf, no se imaginan. Es ahí donde me terminé de convencer, haciéndolo, porque reunirse es facilísimo. Una gran mesa, nos reunimos todos, todos coordinamos. El tema es hacer algo que funcione, y quiero bajártelo a la práctica en esto de... Porque el papel aguanta todo, además, ¿no? Todos escribimos y el papel es divino, ¿no? Uno le escribe, le escribe, le borra, le tacha. Pero entonces, eso se debe ejercer desde presidencia, ¿no? Porque hoy no existe la competencia constitucional de una persona que sea el coordinador de una... Ah, yo creo que tiene que ser, y el presidente tiene que estar sentado, sentado, este, al lado, haciendo, actuando... Ahí está. Y ahora, que Daniel Martínez haya decidido que tú seas el vocero, a fines de mayo dijiste en TNU, ¿no? A la izquierda le cuesta hablar de límites de ejercicio de autoridad y de represión. Y hubo hasta el día... Hay hasta el día de hoy dos visiones, desde dónde se debe ejercer la política de seguridad. Tú quizás representes una de ellas, pero hay otros que tienen otra visión. Y me gustaría ver un Twitter que puso hace... Un tuit, en realidad, que puso hace muy poco Rafael Paternay, ¿no? Que dijo, estupendo mensaje en cadena de no a la reforma. El FA debería mirar de cerca ese discurso en lugar de insistir por el camino del realismo de la derecha. No es la primera vez que yo interpreto que Rafael Paternay, porque a veces ha sido mucho más explícito, cuestiona a este Ministerio del Interior y exactamente de que las políticas de seguridad se han ido hacia la derecha. A ver, dos o tres cosas sobre eso. Lo primero, conozco mucho a Rafael, porque somos colegas. Él en su momento trabajó en el Ministerio del Interior, yo no estaba ahí. Yo leí ese tuit, pero comparto lo que... No te sentiste aludido, digamos. No, porque él ahí está hablando de lo que fue la cadena y está planteando de que, en realidad, alguna de las propuestas que estaba en la iniciativa, sobre todo la militarización de la seguridad pública que propone la Rañaga, es una propuesta que realmente nos puede llevar a la deriva. Sí, también, pero él ha sido crítico con esta gestión del Ministerio del Interior. Bueno, pero yo no soy el vocero de Rafael, con el cual me llevo muy bien. Pregúntenle a él ese punto, pero usted me preguntó sobre ese tuit. ¿Va a participar, por ejemplo, Rafael Paternay, en este equipo que está saliendo? Sí, claro, está. Gustavo, hablando de la situación social y de trabajar con diferentes organismos, la primera opción para la vicepresidencia de Daniel Martínez fue Mercedes Clara, que justamente le realizó una nota en el observador Leonardo Arbercon, y habló mucho de esta situación, de lo que hay que cambiar, de cómo ve ella, y habla de dos realidades distintas, que se están viviendo dos mundos distintos con otro idioma, y donde eso, para encararlo, todavía no está la solución y no tiene que ver con presupuestos. No, es eso que veíamos ahí. Es la fractura social. Comparto absolutamente esa mirada. Te voy a preguntar si ya te reuniste con ella, porque si bien ella no aceptó la vicepresidencia, si se habla que en el próximo gobierno, en el caso de ganar Daniel Martínez, ella esté ocupando algún lugar allí. ¿Se reunieron, hablaron de este tema? Todavía no, pero comparto ese enfoque porque además ese es un enfoque que viene de la práctica. Ella trabaja y ha tenido un vínculo muy fuerte con la obra El Padre Cacho. Y vos trabajaste de casa en El Abrojo. Claro, y entonces a veces cuando uno está en los lugares te cambia la mirada. Yo creo que hay que tener menos escritorio y más barro. Y más empatía. Y más barro, más estar a pie de calle. En los lugares. Y esa preocupación y esa sensibilidad por la fractura social, creo que es muy importante tenerla a flor de piel. Y en ese reportaje yo me sentí hiper identificado punto a punto en lo que ella plantea. ¿Cómo ves que finalmente no está cerrando un ciclo el Ministerio del Interior, su actuación en este periodo? Ahora los últimos números que no son los oficiales del todo se habla de un 23% menos de homicidios. Mire, yo creo que el Ministerio del Interior durante estos años ha hecho un esfuerzo superimportante en la profesionalización de la policía. Me parece que ahora hay que, en la profesionalización, que eso lo vemos todos, ¿no? La policía ha mejorado en su equipamiento, en su capacidad técnica. Pero claramente hay una dificultad en la sociedad de fenómenos absolutamente nuevos que generan situaciones como, por ejemplo, esto que pasó en el 40 Semanas. El policía baleado. Exacto. O lo que pasó en el 40 Semanas Chico hace un tiempo atrás donde una familia encubre la muerte de su propio... De un niño. Ese tipo de cosas nos hablan, de esto que hablaba Clara Mercedes, de una sociedad que funciona a varios tiempos a la vez y donde, bueno, hay que seguir en esas transformaciones. Me parece que hay que generar, sobre todo, en la política de seguridad un fuerte shock de confianza en la sociedad. Porque la mejor política de seguridad en una sociedad es la confianza pública. A mí me preocupan mucho los atajos. El atajo de decir, bueno, que ahora poco menos queremos que vengan los militares a patrullar o que vengan... Ese tipo de soluciones de atajo no han realmente solucionado nada, pero me parece que hay que hacer. La gente, si miramos los números y si seguramente le preguntamos a la gente, la opinión pública, la seguridad es una de sus principales preocupaciones, eso está encuestado. La política de seguridad no ha generado confianza ni credibilidad en la gente. Se puede decir que ha fracasado hasta ahora. Más allá de que en el Ministerio del Interior se invirtió muchísima plata para, entre otras cosas, profesionalizar a la policía. Es decir, hasta aquí, ¿a quién le cabe el sallo de no haber cumplido con las expectativas? ¿Le cabe a Bonomi o pasa por una cuestión más de gobierno? Bueno, creo que el tema de las... valorar lo que son las expectativas de la sociedad, las encuestas son un componente, pero también lo son las elecciones. En las elecciones anteriores también era el tema... Yo recuerdo, Gordaberri inició toda una movida muy fuerte en torno al tema de la seguridad, se embanderó con ese tema y le fue horrible a él. Y el gobierno mantuvo el gobierno. Me parece que las expectativas de la sociedad... Faltan variables en ese correlato. Faltan variables en ese correlato. 2014 es una cosa. Claro que sí. La economía es otra cosa. ¿Cómo iba el país a ser otra cosa? Sí, sí, sí. Pero por eso, las expectativas de una sociedad son un componente que tiene que tener un equilibrio. Yo entiendo que en los temas de seguridad entiendo el reclamo de las personas. Porque yo también los tengo. Tengo... Vivo trabajando, haciendo cosas, comprometiéndome para intentar solucionar problemas y me doy cuenta de que falta. Entonces cuando me topo, yo vivo en esta ciudad, cuando me voy al almacén o me encuentro en un lugar y la gente viene y dice ¡Ah, mira, tenemos esta dificultad! Y digo, sí. No entiendo. Acordate de la pregunta, ¿fue un problema del gobierno o fue un problema del ministerio? Yo creo que las dificultades son de todos, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la sociedad, hay temas que tienen que ver con el ministerio. Uno cuando hace también se equivoca. Hay que reconocer que hay cosas que a veces no funcionan bien. Me parece que la... No me animaría a decir la responsabilidad es de uno. Habría que ver tema a tema, por ejemplo, en estos temas de la coordinación, de la necesidad de coordinación, ahí hay temas del aparato del Estado que, les repito, es terrible mover eso es complejísimo. Hay temas de fuertes liderazgos y me parece que lo importante acá es tener una actitud de trabajo. Yo creo que los... Mire, nosotros siempre hablamos de las problemáticas. Yo creo que hay que empezar a conjugar las solucionáticas. No sé si existe la palabra. Creo que no. La acabas de crear. Pero yo me quiero comprometer a eso, a dejar de analizar los problemas y explicarlos. Sino a solucionarlos. ¿Lográ un ministro de solucionática? Eso es un éxito. Bueno... O sea que el problema del gobierno fue que le faltó solucionática, básicamente. No, no, no. Usted quiere un titular. No, no, no estoy diciendo eso. ¿Qué sirve de solucionática? No, no estoy diciendo... Prefiero... Si quiere un titular. Prefiero decir que nosotros estamos proponiendo una actitud en los temas de seguridad con firmeza, con ejercicio de la autoridad y orientado a las solucionáticas. ¿Sí? Orientado a las solucionáticas. Para usar esa palabra. Quedó un poco largo el título. El que va a escribir el gráfico va a ser solucionática. En digital entra, en digital entra. En el impreso no. ¿Vieron que ahora en Twitter uno puede poner hasta 280 caracteres? Contra solucionáticas. Pero le pido que lo redacten. Gustavo Legal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana, pero vamos a ver cómo quedan con nuestros compañeros.